Hola a los chicos de Segundo, ¿cómo andan? Un beso así de grande les mando el nombre de todas las seños que los estamos pensando todos los días. Bueno, hoy les doy la bienvenida a una nueva clase, a una clase de proyecto de escritura. Ya hemos escrito varios proyectos durante el año, siguiendo la secuencia, hicieron unos escritos espectaculares. Estoy segura que este también va a ser así. Para empezar, yo quiero que nosotros leamos juntos cómo se prepara el dulce de calafate. Ya habíamos leído nosotros la historia, la leyenda en realidad, leímos del calafate. Y yo quiero que observen acá en la imagen que nos muestra la seña. Primero, nos cuenta los modos de preparación. Que primero vamos a mezclar la fruta con el azúcar para dejarla reposar unas cuantas horas. Dos, cocinar hasta que tome punto de dulce, ¿sí? Se saca una cucharadita y nos va explicando cómo se hace. Tres, envasar estando caliente, ¿sí? Cuatro, una vez abierto, guardar en la heladera, ¿sí? Y después nos va mostrando en imágenes los pasos a seguir para preparar el dulce. La clase pasada ya estuvimos trabajando nosotros también con otros textos instructivos así. Ustedes siguieron los pasos y pudieron armar unas flores preciosas para decorar en casa. Pero después de que compartimos lo del dulce de calafate, yo les hago una pregunta. Si no seguimos los pasos, ¿podríamos hacer bien el dulce? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Claro, no, porque no vamos a llegar al mismo resultado si no seguimos los pasos correctamente. Por eso es importante seguir paso a paso en los textos instructivos. A ver, pero para que sigamos conversando. Primero, quiero que recordemos lo que ya trabajamos la clase para, pasada. La palabra instructivo guarda una gran relación con el término instrucción. Y es que un instructivo es básicamente eso. Un conjunto de instrucciones o indicaciones, pasos precisos que debemos seguir. Para escribir un texto instructivo, había cosas que no me tenía que olvidar que también las estuvimos viendo. Primero, poner el título. Segundo, mencionar qué ingredientes voy a usar o los materiales que voy a necesitar. Tercero, la explicación debe ser en orden, numerando los pasos a seguir. Y además, como vimos recién, nos podían acompañar imágenes que nos van explicando los paso a paso para que no me olvide de nada. ¿Sí? Entonces, ahora sí estamos listos para la nueva secuencia de escritura. Vamos a seguir los pasos juntos desde casa. Pero, pero, para poder seguir trabajando, quiero que le inviten a la mamá para que se sienta al lado de ustedes para que trabajen juntos. ¿Sí? ¿Qué vamos a escribir hoy? Recetas de cocinas fáciles. La mamá, ¿sabe recetas de cocinas fáciles? Espero que sí. Así nos puede ayudar con esta actividad. Pero, para poder escribir estas recetas, que algunas ideas que nos da el libro, por ejemplo, pueden ser bombones, dulce, leche y avena. ¡Mmm! ¡Qué rico! Alfajoritos de maicena. O tarta con galletas y chocolate. Esas son las ideas que nos da. Pero, si a ustedes se les ocurre alguna otra receta fácil, pueden buscarla para pensarla juntos en casa. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que vamos a escribir. ¿Sí? Recetas de cocinas fáciles. Y entonces, como les dije, invitando a la mamá para que les cuente cómo se hace esta receta fácil, vamos a escribir los pasos, datos, en realidad, qué cosas la mamá se va acordando de esta receta fácil en la página 89. Por eso es que dice que lo vamos a anotar en la página 89. A ver, elijo cuál es la receta fácil que vamos a escribir y después vamos a ir anotando las ideas que nos vamos acordando. Generar ideas. Acuérdense, no hace falta que ya tenga la estructura real de la receta, sino ir anotando las cosas que nos vamos acordando. Receta para preparar. ¿Qué vamos a preparar? ¿Qué ingredientes creemos que nos van a hacer falta? Los pasos que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Y una vez que recordemos todo esto con la mamá, ¿estamos listos para el tercer momento? ¿Qué es la textualización? ¿Se acuerdan que era la textualización? Sí. Escribir nuestro primer borrador. Este borrador es una receta. Recuerden que van a poder incorporar todas las ideas, ¿sí? que fuimos pensando en el punto número 2, en el segundo momento. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Numerar los pasos, utilizar oraciones cortas y claras que me sea fácil entender qué es lo que tengo que hacer en este paso. Y si quieren también pueden acompañar con imágenes para que se comprenda mejor lo que nos están enseñando en esta receta. Así que los invito a escribir prestando mucha atención el borrador de su receta. Estoy segura que lo van a hacer genial, ¿sí? Adelante. Así que ya llegamos al final de esta clase. Los quiero felicitar. Ahora es el momento de que ustedes se pongan a trabajar. Los voy a estar esperando por el aula virtual para leer recetas buenísimas que estoy segura que van a escribir con mamá. Les mando otro eso así de grande de parte de todas las señas. ¡Chau! ¡Chau!